hola amigos youtube aquí de pipa hdn un nuevo vídeo para el canal y después de una inactividad de como 20 días o algo parecido hoy les traigo un nuevo vídeo en donde les voy a hablar sobre mi opinión sobre el futuro de call of duty que me parece que va a pasar con call of duty call of duty ahora salió el advance warfare que a mí me gusta y hay mucha gente que no le gusta el ghost fue malísima y bueno a black ops 2 le gusta mucha gente mi opinión es que si la gente no piensa que el advance warfare es bueno nunca va a seguir bien la saga a ver les explico bien por ejemplo la persona que empezó con black ops 2 siempre va a decir que black ops 2 le gana a otro y nunca prueba algo distinto ponerle con el advance warfare que cambia los movimientos siempre se quedan en que el blanco 2 es mejor que el advance warfare o por ejemplo la gente que le gusta modo warfare 2 dice que es el único code que es bueno y así sucesivamente y nunca nadie se pone de acuerdo y nunca prueban otro juego que les traen cada año por ejemplo el ghost sólo probé y bueno no me gustó mucho pero lo probé hay gente que hay gente que no lo prueba y ya lo critica sólo por decir porque cambia los movimientos o cambia la jugabilidad de un code a otro por ejemplo el black ops 2 a mucha gente le gustó si es verdad eso entonces toda la gente se queda en ese juego y no quiere probar uno nuevo entonces eso trae a que no le empieza a gustar el nuevo juego y que la saga vaya cayendo eso está pasando en los últimos juegos con el ghost que fue malo y a la gente no le gustó entonces volvió a black ops 2 y volvió mucha gente porque varios youtubers grandes volvieron y eso trajo un gran problema en la comunidad y esa era mi opinión les voy a dejar una partida con la mp7 de oro de fondo y bueno espero que les haya gustado mi vuelta voy a estar trayendo vídeos todos los días y me despido chicos nos vemos chau y y y y y y y